en el siguiente vídeo podrán apreciar las distintas reacciones del ser humano ante el aislamiento la negación la ira la aceptación todo esto en un solo vídeo póngase cómodo que aquí comienza el especial cereales parte 2 bueno día número 1000 número 1002 1300 la verdad ya perdí la cuenta porque yo estoy encerrado desde antes que nos pidan que nos encerremos acá arranca la parte número 2 de este vídeo analizando los cereales que tenemos en la industria nacional argentina hoy quiero arrancar con algo que me llamó mucho la atención cuando fui a comprar cereales que no entró en el vídeo anterior porque la anterior era como todos los que son todo de chocolate absolutamente de chocolate esto es copos de chocolate pequeños detalles de chocolate en este sería que se llama chocolino copos de la marca la virginia que para los que no saben argentina la virginia es una marca de café y acá sacaron una especie de mini galletitas como si fueran unos mini pepitos parecería el personaje no me no me agrada mucho es como una especie de señor cara de papa con una gorra tracker ahí está en jean que tenga pantalones me gusta desconozco si la marca la virginia tiene otro producto que se llame chocolino también porque de chocolino copos me parece que existe algo tipo de chocolinos como si fuera un cajado en polvo si no me equivoco creo haber visto alguna vez bueno y contra el pronóstico de lo que te muestran acá en la bolsa no vendrían a ser unas mini galletitas vendrían a ser como unos copos claro como dice ahí no copos porque decís mini galletitas y dice que son copos claro bueno terror mío al creer que iban a ser mini galletitas porque no lo son ahora como son sin leche ok no es la misma textura no es la misma intención que los copos de kellogg's como la azucarita hueso es otro estilo de copos miren a ver si se foco esto son otro estilo de copos y por arriba están como espolvoreados en chocolate estos son como copos redondeados y los copos de su caritas son como más con ángulos marcados disculpen ser tan específico pero tiene que ser así si vamos a hacer un análisis profundo estos vamos a ver cómo reaccionan a la leche a simple vista parecería que mantienen mucho más esa crocancia están pintando bastante la leche porque claro están espolvoreados por encima con chocolate son como esos copos de maíz sin azúcar pero el azúcar se lo agrega ese chocolate encima o sea lo dulce no me estaría disgustando pero creo que no lo volvería a elegir o sea no es tan mal pero yo esperaba otra cosa y como les dije acá se despintaron todos y todo el chocolate quedó en la leche me siento un poco decepcionado pero satisfecho igual bien en el banco es que hayan varias opciones de cereales que no sea solo kellogg's y tricks que tricks no sé quién es pero ahora que ya lo han sumado la gente de arcor está bueno todas las opciones más económicas también está bueno que existan pero por el momento está lejos de ser mi favorita lo que sí no está nada mal es el gusto que le queda la leche después de haber sido pintada por los cereales ahí ya no me dio punto aunque para terminar este desayuno tengo mi juguito de naranja que miren todo el jugo que salió de sólo dos naranjas ahora me esa cuarentena se sorprende por cualquier cosa y si la verdad que sí chicos espero que estén saliendo de su casa lo menos posible salud vamos que de ésta salimos todos juntos ¿qué dice? bueno bueno día número mil a ver que me quedo con un trabado esto no puedo entrar día número un millón no día o estoy fuera de foco encima dios porque odias mis trenes no ahora es serio día 11 de aislamiento social ya subí la primera parte del vídeo les gustó mucho preguntaron muchísimo sobre la leche de almendras que tomé en bidón que venga en bidón no hace que sea más barato la leche de almendras sigue siendo carísima quien pueda hacerla hágala en su casa la leche anterior creo que la marca era el emi pero como que hace entregas por acá por villacrespo ciudad de buenos aires únicamente esta que voy a abrir ahora es bebida a base de almendras marca pampa vida happy vegan esta sí que no la probé bastante bien y hoy vamos a probar los frugos que son de hardcore lo mismo que los de la lagartija trabada bueno esa lo abrí medio como el orto y esto que tiene forma lindo bueno banco que no sean bolitas como los que hacen los de chocolate son estrellitas mirá qué lindo no sé si se llega a ver si me acompaña bueno ya empecé a tirarla son como unas mini estrellitas gordas como esas que haces con papel yo en la escuela estaba muy al pedo hacía todo menos estudiar cortas una tira del tamaño de un renglón pero ya no existe más la escuela así cortas en una tira del tamaño de un renglón y haces como un nudito así vas haciendo así y queda una estrellita y una cosa así no la podía hacer ahora y algo nos dejó en claro el vídeo anterior en los comentarios es que solo agua esto cuando abrí la leche hay que volver a tapar la y mezclarla porque queda todo abajo esto en realidad hay que hacer con cualquier líquido y ahora sos una leche ahí va es sí señor yo no entiendo por qué les causa gracia tanto la palabra leche y que no me ría como un estúpido cuando la digo el olor de estos cereales no es parecido al de los frutloops no es parecido a ver ahí está rebotando la luz no es parecido al de los tricks es otro olor es un poco más parecido a los cereales de la línea más económica esa es la que está el tigre surfeando más parecido a esos pero no tan ficticio estas estrellitas cumplen la función exacta de la cual hablo para hacer su embuche grande onda tienen el tamaño perfecto y el cuerpo perfecto para mandarse de un montón cuando una cosa así son perfectos me gustan muchísimo están muy buenos tienen el mismo juego de mierda atrás que bueno como decía nadie va a recortar esto y a jugar acá atrás los pibes tienen celular entienden no van a jugar con un pedazo de cartón arriba de una caja de cereales dales algo más hardcore por favor estoy tratando de descifrar qué es este sabor porque creo que no es un sabor a frutas estrellita sabor fruta dice acá pero bueno no esto no tiene esto no tiene gusto ni a banana ni a durazno ni a nada es como un gusto más como que pasa por la esquina del tutti frutti pero no es tutti frutti porque tutti frutti es como estamos acostumbrados a sentirlo en un chicle y no queremos que un cereal tenga gusto a chicle ahí está tiene gusto a cumpleaños tiene sabor a cumpleaños en salón de eventos exactamente eso es niños que los padres podían festejarle el cumpleaños en un salón de eventos recopado bueno tiene sabor a eso son lindos recuerdos la leche es súper cremosa mal pulgar arriba para los frutas bien día un millón y llegó el momento de los cereales más sanos de todos o por lo menos lo que nos venden con esta imagen y con el común conocimiento de la sociedad que todos creemos que esta es la marca de cereales que hace bien o por lo menos la que menos mal hace que no es que los cereales hagan mal pero comparando por la cantidad de azúcar y cosas que tienen aparentemente este vendría a ser el más sano y también es el más caro o sea ya perdí los tickets no se los guarda acá los tengo acá sí señor cuánto está este cereal 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 bueno no lo encuentro pero si son más caros tengo acá el precio de los cuadraditos que está como 314 pesos carísimo pero esto creo que estará un poquito más barato yo estoy acostumbrado a comer de estos lo que son como no las almohaditas cuadradas sino lo que son como un cuadradito así o así es lo mismo depende como lo veas que están muy buenos pero estos de miel no los he probado vienen también con el abre fácil a ver si esta vez sale bien perfecto y bolsita transparente cuando abrí bien también todo marcha bien para rami se extiende la cuarentena hay un mercado muy activo de lo que son los aritos de colores pero también hay un mercado muy activo que es el de los aritos de avena y miel que es este mercado bueno esto además de tener abre fácil tiene lo rompí tiene el coso este para guardar ahí está y el que es cerrado hay también un mercado muy activo de aritos o anillos de avena y miel que siempre son de miel van con mucho o sea yo no estoy tomando más yogur pero banco mucho a la gente que le pone yogur en vez de leche a los cereales es explorar un poquito más es estar un pasito más adelante en el estilo de vida bajonero los banco mucho qué bueno me encantan tienen mucho gusto a miel no es que tienen un poquito pero creo que esto desayunas dos días seguidos dos aritos de miel y al tercero te crees matar o sea están ricos no se siente tan artificial el sabor pero está muy presente es muy fuerte si tuviese alguna fruta como una frutilla o arándanos o algo para agregarle a cada mezcla podría llegar a cortar con tanto sabor y estaría bien pero me olvidé de comprar frutas chiquitas más en realidad no me olvidé fui a comprar y no había más tal vez no estaría mal mezclar cereales o sea si hay más de uno a ver se puede mezclar cereales rami sí o sea puede salir mal no sé si vieron el vídeo que hice en uruguay en los mercados uruguayos fui a un bar de cereales que es hermoso y todos me preguntaron rami donde es en uruguay acá en argentina no hay todavía de esos pero calculo que será cuestión de tiempo no encima de ese bar se daban la opción de mezclar hasta tres cereales y arriba fruta y arriba de esos salsa o sea una locura bueno ahí es otra historia pero me siento un poco confundido me gusta me han etiquetado en muchas historias de instagram desayunando los cereales que mostré en el vídeo anterior bien ahí y ahora los invito a que mezclen si tienen más de un cereal mezclen y vean qué pasa puede salir mal pero puede salir muy bien también en este caso salió regular porque los dos sabores se están anulando y parecería que estoy comiendo cereales de cartón pero bueno la vida es arriesgarse que dice en conclusión los cuáquer de miel son ricos pero cansadores día un millón parte 2 ya perdí la cuenta como dije ayer de cuántos días van creo que van 11 o 12 lo que sí sé que es sábado porque ayer viernes los pelotudos de mis vecinos no de mi edificio que son un amor sino del edificio que está atrás del edificio que me tapa la luz hay unos boludos que no sé por qué sienten que todos queremos escuchar la música que escuchan ellos que encima es una mierda pero sienten que claro nos están haciendo un favor a todos poniéndonos la música fuerte porque en casa no tenemos parlantes ni televisión ni nada cuando se mueren pero bueno hoy es sábado y seguramente vuelvan a hacer lo mismo convivamos en paz por el amor de dios hoy nos toca un cereal ya muy conocido que son los tricks que no se deciden con el eslogan de es sólo para niños creo que no ya lo sacaron porque si no recancelado el conejo de tricks metiéndose con menores de edad no señor no es bolsita plateada pensé que iba a ser un poco más fácil de abrir más no en el vídeo anterior me han preguntado mucho rami que marca es la leche de almendras que tomás en vino lemi se llama el tema que es una marca muy acasonal creo l e m y que no está barata yo creo que mucha gente se desesperó en saber qué marca era pensando que era barata pero la leche de almendras es algo que lo cobran carísimo no sé por qué calculo que porque las almendras deben ser caras y porque no hay tantas marcas haciéndolo y hay algo que me resulta muy extraño y es que en los supermercados no hay leche de almendras en supermercados de cadenas grandes no hay ni una marca y si hay es una sola marca y está carísimo los tricks no han cambiado nunca siguen siendo los tricks de hace mil quinientos años cuando los tomaba mirta legrán en su infancia chistes de mirta legrán rami que sigue después de esto de chistes de gallegos si esta leche de almendras me está sorprendiendo muchísimo porque es súper súper cremosa y a menos que algo haya cambiado dentro de los tricks esto tiene que seguir siendo exactamente igual con un tamaño perfecto para el buche y con muchas cositas distintas eso creo que es lo que hace que tricks tenga tantos adeptos que sean un montón de cereales distintos dentro de la misma caja que igual tienen todos el mismo gusto no 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 somos tan boludos ya no la cremos más por eso era solo para niños no porque les podés mentir el aislamiento me está haciendo mal son geniales son geniales y vengo de muchos días seguidos comiendo cereales y la verdad que los tricks son increíbles no hay con qué darle lo que sí me está dejando una duda de lo que acabo de decir de que todos los tricks tienen el mismo gusto a ver tenemos esta florcita roja que vendría a ser como no sé ahora ok tiene gusto sería esta que es combinada tiene el mismo gusto esta que es verde y rosa tiene el mismo gusto a quién querés engañar me encanta ustedes bien y el aislamiento bien se están cuidando no salga no sean mala gente que estamos todos encerrados en nuestras casas y tampoco se dejen ganar por esas fake news o no sé esos vídeos que dicen no mira esa persona está en la calle bueno esa persona capaz que salió a comprar al supermercado pero mira la matanza estos negros de mierda están todos haciendo lo que quieren o capaz que mucha gente que está haciendo la fila para sacar plata del banco o que está esperando a comprar en un supermercado que tiene mucha fila dudo mucho que la gente esté cagándose en la cuarentena y saliendo por cualquier lado a hacer lo que se le canta hay mucha gente que tiene que salir por determinadas cosas de su casa y eso es algo que hay que entender si no hay que ponerse en todo el tiempo a señalar y decir ah estás haciendo esto mal y yo lo estoy haciendo bien basta no lo que sí quedémonos en casa y mientras termino este plato de cereales los invito a que me sigan en instagram en donde no estoy subiendo mucha historia la verdad tratando de desconectar un poquito en esta cuarentena pero bueno me sigan mejor si sabes que hagan lo que quieran lo importante es que se suscriban a este canal y activen la campanita si les avisa cuando subo un vídeo nuevo nuevamente gracias por estar ahí y nos vemos la próxima en este hermoso canal la próxima en este hermoso canal